que onda amigos bienvenidos a una lucha mas ya estamos de nuevo aqui hoy no nos pudo acompañar Humberto porque tiene sus pendientes pues no estuvo aqui pero pues estoy de relevo de disque relevo a ver si la armo y vamos a platicar sobre nuestro tema que dice te ayudamos a publicar tu juego esta dinamica la vamos a guardar un ratito pero mientras vamos con lo que se ha logrado hasta hoy aqui en Caraculta vamos a tener ya el cierre de tres aplicaciones que estan muy fregonas, no les puedo platicar muy bien hasta que se publiquen y tambien estamos en colaboracion de Sancho Villa tambien esta muy padre eso ya llevamos un buen avance sobre eso y esperen las actualizaciones de ello tambien allá por la parte de programacion nos estamos trabajando sobre Frida la perrita y se esta programando para sacar una proxima version esta que van a sacar es todavia como beta y vamos a meterle como mas mas flow mas feeling a esto para que se vea muy padre de arte estamos abriendo muchas cosas nuevas tenemos un proyecto por ahí que no es de VR no les quiero decir bien como es el proyecto pues es confidencial pero estamos trabajando para eso en propuestas esta muy chingon y vienen mas proyectos de eso y estamos metiendonos para alla tambien hay muchisimas noticias de lo que esta pasando aqui en el estudio y se nos esta haciendo padre estamos trabajando muy a gusto si es una chinga la neta de estar trabajando con tanto pero se trabaja a la vez a gusto no se si me voy a entender pero estamos trabajando muy bien tenemos un equipazo los chapalitos hoy no vinieron cabrones me dejaron solo yo tambien soy chapalito y no me avisaron todos se fueron Humberto pues tuvo sus pendientes alla Marta tambien Karen tambien Lalo pues no se diga osea que la mitad de la poblacion del estudio se fue y voy a invitar a mi amigo Alejandro quien es que nos ayuda con la programacion de esto es como el producer de esto y entonces lo invito y pasale Alejandro bienvenido al foro que onda Alejandro como andas todo muy bien como se te va muy bien aquí todo formal todo muy bien todo formal aquí muy bien pues platicanos que tal tu dia aqui en el estudio que se logro cerrar que mas bien platicanos hay que irnos un poco mas centrados platicanos cual es tu proceso para llegar al tema de una lucha mas digamos que el proceso para llegar al tema de una lucha mas es técnicamente preguntarle a alguien mas a quien que se le ocurre técnicamente no es bastante complicado realmente lo que es planear un proceso de diario temas para tener que hablar para compartirles a todos ustedes asi que digamos que lo principal del proceso es primero ver que esta sucediendo esto que paso se contempla que es lo que se puede hablar si el tema de lo que esta ocurriendo o que no y ya sintetizar una sola palabra en una idea el tema publicarlo ver quien va a participar y en ese caso ya se realiza lo que es la grabación en directo de una lucha mas pues si esta medio complicado no? ya ahí ven llegan y me preguntan Leo que se te ocurre y yo asi de estoy en coma si si esta complicado y mas que el Beto tiene como el feeling para hacer esto no? tiene asi como que le saca ese wey debió de haber sido bloguero de hecho yo creo que es bloguero porque realmente creo que podría ser un buen bloguero ah pues estaria chido que fuera pero no no es bloguero estaria muy chido en la neta que si fuera bloguero este bueno el tema de hoy que es te ayudamos a publicar tu juego trata de que nos traigas tu juego y nosotros es demasiado explico el mensaje pero somos les quiero comentar que somos uno de los pocos estudios y no es el unico que hace ya esta dinamica hay muchos estudios que ya no lo hacen antes lo hacían aqui en Mexico pero ahora ya no ya no se abre como la oportunidad aqui en Mexico para que ah soy un programador y tengo un juego de hace dos tres años quiero publicarlo pero no se como o sea aqui es el estudio y el lugar donde te podemos ayudar para hacer eso y obviamente lleva como un contrato y la pegada de que ganancias y todo porque aparte de publicarlo se le da este publicidad aqui en estos foros que tenemos se les da publicidad y ademas en nuestras redes sociales y se hace todo un proceso pues para que tu juego sea viable sea rentable y pueda estar en la plataforma ahorita tenemos un compañero aqui que acaba de entrar lleva como una semana que entro es un desarrollador o programador como quiera llamar el trae un juego muy chido la neta esperemos que se anime a publicarlo con nosotros ahorita estamos platicando con el para decirle que onda como va la dinamica y todo pero esperemos que se anime esta muy chido la neta a mi me entretuvo es un juego si lo ves simple no es un pinche hello no es un nada de nintendo nada de xbox pero digamos que son los juegos mas atractivos que pueda haber son los juegos que a la juventud nos atrae saluda a la camara que poco profesional eso es que vas a hacer frente a mi una chica tan guapa el es hernán todos somos hernán todos somos hernán aquí hernán tu tienes mas conocimiento sobre publicar los juegos si si cual es la pregunta vete si ahorita lo vas a ver la dinamica sobre publicar los juegos de que trata de que te ha más centrado y que yo más tiempo tiene el estudio publicar ok como yo que traigo un juego y quiero venir aquí al estudio ok ok ya entendí ok caraculta 3 muchas gracias eso que es lo que hace es tú tienes un juego pero no tienes canales de distribución pues tan amplios o sea todos tenemos acceso a facebook o twitter redes sociales todo esto pero si no estás posicionado a cierto punto pues no puedes llevar tu producto a todo lo que podría llegar en cambio caraculta lo que hace es publicarlo en su tienda publicarlo en sus redes publicitarlo moverlo distribuirlo más que nada y darle el máximo alcance posible que la verdad sería mucho más de lo que se podría hacer un individuo y aparte si necesitas algún tipo de soporte caraculta puede ayudarte a terminar desarrollado todo todo se evalúa claramente es algo muy en alfa pues o betas donde necesitamos productos un poquito más completos pero tú traes tus propuestas y si son de interés aquí podemos publicarlas y ayudarte a que pues tengan el público que necesitan cualquiera o sea yo tengo una tienda en 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 y lo publico y o sea mis amigos que les digo lo van a descargar y ya hasta yo muere ¿no? es es algo difícil porque el usuario promedio no tiene idea de las estrategias de de publicación con un juego propio entonces si es como muy útil tener a alguien como claro o 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 poner acá y si acaso es viable se puede publicar si obviamente tendría que tener que tenerlo y lo analizas y pues si de hecho desde el simple punto de que los costos de publicación pues se puede absorber cada punto obviamente los datos varían no 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 hay algo fijo hay que traer ver a lo mejor a ti solo te interesa el soporte el juego o cosas así entonces se descarga entonces si hay muchas modalidades podemos ayudarles a a llevar a un poco más allá entonces por ejemplo ahorita no sé si puedo decir se lo voy a decir vagamente vamos a llevar el juego de un muchacho a a un festival que pues por si solo no hubiera podido llevarlo pero como tiene la entrada por cada oculta se va a llevar a este festival muy importante y pues no está chido ya tiene una exposición que nunca hubiera tenido a nivel nacional no internacional eso es una de las cosas importantes que se hace y ahorita pues se presentó la oportunidad que va a haber una feria de videojuegos donde todos los estudios o personas este individuales presentan sus videojuegos y se les da como un premio yo creo que no es el premio es un espacio en la GDC para hablar de juegos latinoamericanos entonces para los que sepan de desarrollo que la GDC es el top lo que deciste lo hace lo tres si eso es lo chido ahorita se presenta eso nosotros tenemos los contactos o sabemos cómo vernos y pues este compañero que lo va a traer lo vamos a ayudar a que se llegue hasta allá hasta San Francisco a nivel internacional es otro rollo aquí te ayudamos a publicarlo y ojalá esperemos estemos en un punto como ahorita que se presenta el festival o que hay otro evento así muy grande y podamos presentarlo así es obviamente con todos los rubros que menciona Yarnar que es ver que sea viable ver que ya esté terminado cosas así que los detalles menos esperados nosotros los veamos y los pulamos así hasta que se entregue bien y vamos a echarle con todo lo siento es que estaba en medio de algo también me encontríamos así mi agüita de limón pero sí si tienen un juego y quieren publicarlo acérquense aquí a Carculta a través de redes sociales aquí abajo incluso si quieren pongan yo quiero y o si conocen a alguien también a veces conocemos gente que tiene un jueguito y que la verdad está chidillo pero ahí lo tienen normal no hay posibilidad de publicarlo al final del día lo que siempre he dicho si tu juego te da un dólar es un dólar que no te muestras entonces mejor que salga y que mejor que salga con profesionales gracias adelante muchas gracias hermano muy bien si pues así es Alejandro como ves la dinámica está chido no es una de las pocas cosas cualidades que tiene Carculta que hace todavía eso porque como les comentaba no hay muchos estudios que lo hacen o sea y llegar hasta San Francisco que es otro PBC o algo así dijo se llama la convención esta y está muy padre y si tú quieres que te publiquemos tu juego estaría padre que dejara ese ahí abajo yo quiero o comunícate con nosotros ahí a través de Facebook mandanos un mensajito sabes qué te vienes al estudio platicamos vemos tu juego y todo y vemos como lo hacemos realidad que tu juego se publique mucho realmente yo no conocía mucho sobre la industria de los videojuegos en el país ni siquiera sabía que había o qué tan competitivo era realmente más o menos tú qué dirías cómo está el panorama de la producción de los videojuegos aquí en México yo vengo de una producción de filmaciones y cortometrajes o sea es totalmente diferente es un mundo diferente en cuanto a procesos puede ser algo parecido porque hay un producer hay un equipo hay un director hay todo pero cuando vienes aquí dices o sea tú dices ah pues hacen juegos y todo y todo el mundo lo compra y todo el mundo así pero o sea es otro rollo en cuanto a procesos en cuanto a pública y en cuanto a descargas y o sea tú haces una producción animada y tu rating de cuántas taquillas se vendieron y todo pero vienes aquí tu rating es como las taquillas es cuántas descargas y si es totalmente un mundo diferente aquí en videojuegos como tú dices no sabía ni cuánto se competía y si es una es como de que ay güey ya sacó tal empresa un juego y yo qué o ya sacó tal empresa una aplicación y yo qué o sea es cuando empiezas ahí te empiezan a ahorcar te empiezas a subir todo y ay güey pero sí es un mundo muy chido donde puedes trabajar muy a gusto porque o sea aparte de hacer el videojuego lo juegas que es a todo ¿verdad? y lo chido es que te sientes parte del proceso de que ay güey yo puse en granito a esto y está padre de hecho sí eso es interesante es muy interesante la neta pero estaría padre que vinieran acá también tenemos abiertos las invitaciones aquí en el estudio a hacer este programa el streaming ya teníamos ahí pensado invitar a uno unas personalidades reconocidas en el medio pero por X o Y razón que tienen que irse a otro país y esas cosas así no se vienen pero igual está abierto aquí la invitación el estudio para que vengan y hagan streaming con nosotros o sea que vengan y nos platiquen si son desarrolladores que nos platiquen sus experiencias si son animadores si son lo que sea que venga de parte del medio o incluso el güey que está allí fuera caminando afuera del otro o no sé puede venir a hacer el streaming a ayudarnos a hacer el streaming a organizar el streaming porque de eso se trata de abrir el espacio y de abrir la familia que es Caracolta pero estaría chido que vinieran y más y vienen con un juego que nos platiquen su experiencia si vienen de otra empresa ayer tuvimos una visita de un chavo que ya estuvo aquí del team viejo y muy chido porque nos viene a nos platica la experiencia que tuvo fuera de aquí y es otra cosa es otro rollo nos platica sobre su arte nos platica porque él es artista nos platica sobre cómo se compite allá afuera de arte cómo se compitió aquí en su área por una u otra razón se tuvo que ir pero vino otra vez regresó que eso es buena noticia habla bien de nosotros pero vino muy animado como les digo repito vino y nos platicó toda su experiencia en otras empresas en otros estudios totalmente diferentes las empresas en las que estuvo era de animación o sea nada que ver con videojuegos se puede creer que realmente si como dicen bueno un videojuego es animado pero como los procesos realmente cinematografía eso lo puedo decir por experiencia o animación entre otros casos de gente que conozco y aquí son procesos realmente distintos aunque sí se puede contemplar la escritura el diseño todo lo demás de uno ya se puede otra cosa muy chida se está estamos trabajando en algo muy padre que va a ser un área exclusiva para videojuegos porque como tiene entendido aquí trabajamos también utilitarios se está abriendo un área muy chingunda para videojuegos donde uno de sus amigos va a ser ahí el encargado planeamos abrirlo con todo y también se va a abrir como un área de tipo escuela en nuestra plataforma de Atena también quiero hablar de Atena ahorita que me acuerdo hablando de ahora no es Atena no sé si se ha hablado antes Atena de a ver de qué se trata a corte bueno ya saliendo un poquito un poquito del tema te ayudamos a publicar tu juego Atena es una parte de eso Atena es una plataforma muy chingona donde puedes publicar tú como maestro o tú como empresa temas y aparte de temas puedes publicar trivias o puedes publicar videos puedes agarrar la liga de YouTube de Facebook o lo que sea y publicarlo directamente a la plataforma es una manera de aprender sobre una plataforma todo lo de un milenio ahorita actualmente que aprendemos vamos a YouTube vamos a ver tutoriales Atena es una forma dinámica ahorita lo tienen ya algunas empresas no quiero mencionar cuáles pero ya lo tienen ellos funcionando en su empresa y les ha funcionado muy bien ahora tratamos de integrarlo también lo tienen escuelas ahora tratamos de integrarlo más escuelas más empresas que es lo raro la Atena se salió con el fin de educar y ahorita las empresas lo están como una oportunidad de educar a sus a sus empleados como una herramienta de mejoría como una herramienta de mejora está súper padre bueno que tiene que ver Atena con Tailón vamos a publicar tu videojuegos Atena es una plataforma también con con un chingo de rating desde ahí si nosotros publicamos algo alguien lo ve y dice pues hay que descargarlo es una parte de nuestro nuestro ¿cómo se llama? como nuestro proceso de publicación pero está muy chingona si lo pueden buscar ahí www.taila.com y vean la plataforma y si están interesados si son una empresa a la que nos están viendo llámenos y aquí les hacemos aquí les hacemos su presupuesto para publicar cosas perfecto ¿qué más puedo publicar? veamos este tenemos 20 minutos precisos de grabación en este episodio ya se están yendo bastante bien ya hablamos de que se cerró ya hablamos sobre Atena ya vimos que ustedes si tienen algún juego serán muy bien recibidos aquí esto realmente va a ayudar tanto de ustedes para publicar su juego hacia como nosotros para tener más y más material realmente para hacer lo que es Guadalajara esa parte del país como más competitivos en el mundo de los videojuegos no necesariamente dejarlo todo en Estados Unidos dejarlo todo en los grandes es un buenísimo punto que tocas lo que está haciendo Caraculta es que Jalisco o México bueno es uno de los pequeñitos que estamos poniendo a la industria de los videojuegos que se vea México que se vea que aquí porque si hay creatividad nada más falta apoyo pero Caraculta es un medio de apoyo donde te podemos ayudar a llevar tu juego a más y es como tú dices no hay que dejar nada más que oh Japón oh India oh Estados Unidos hacen los mejores juegos no también aquí México tenemos muy buena producción tenemos muy buenas mentes que piensan cómo hacer un juego y aquí ese es un buen punto que podemos ayudar a que tu juego salga o sea que vayan a San Francisco y digan ¿sabes qué? es un juego latino es un juego de México que se motiven se pongan orgullosos en la raíz o sea imagínate que tu juego después de pasar un filtro o sea aquí en Caraculta llegue hasta allá hasta San Francisco imagínate la dimensión ¿no? y poder decir yo soy dueño de ese juego y de estar ganando desde ese juego no nada más decir soy dueño y de estar ganando piche billete y como dice Hernán es mejor que lo publiques a que quede ahí en el baúl o sea ¿no? pero pues anímense compartan este video si nos están viendo ahí es muy interesante que se enteren sobre este proceso que tenemos en Caraculta porque son muy pocos estudios lo que lo hacen repito mil veces lo mismo pero es para que les quede claro para que tengan la oportunidad que realmente entonces pues esas personas precisamente son las que estamos buscando porque si tú te desanimas por publicar tu videojordo creo que desde ahí ya perdiste porque te animaste a hacerlo que es lo que cuentan y lo terminaste y en el mero proceso o sea al tirar la patita ya a la otra línea te arrepientes es como que no, no ¿qué va a pasar? o sea le invertiste uno o dos años o más no sé en hacer tu juego una casa perdí todo para hacer el juego y te arrepientes o sea te arrepientes a la hora de publicarlo a esas personas estamos buscando porque aquí te podemos ayudar a publicarlo a monetizarlo y a publicitar que es otra de las cosas muy importantes es como le decía Hernán no es lo mismo que yo lo publique y le diga a mi amigo oye, descarga lo de acá hay un juego nuevo y ¿cómo se llama? ¿dónde está? ajá o sea ¿cómo lo encuentro? no es lo mismo, ¿no? o sea tú lo publicas güey si no eres un güey que te está reconocido que tuvo un estudio o eres un blogger o eres un youtuber o algo excepto que eres de la farándula chinchingado va a conocer queda en el olvido realmente sí, o sea lo queda y aquí Carlos Culta es lo bueno ¿no? que tenemos que tenemos los medios por donde moverlo o sea los contactos por donde moverlo tenemos el público tenemos todo ¿no? o sea que si si tienes un juego muy chingón o el que sea ¿no? le hace te ayudamos a publicarlo no sé juegaste eso a Flappy Vierce en cierta forma es algo muy sencillo pero bastante adictivo realmente algunos de los juegos más sencillos son muy adictivos esa es la clave o sea a lo mejor tu juego está muy sencillo en arte está muy sencillo no sé sencillo en cualquier cosa ¿no? pero a veces no sé se ha dado mucho esta tendencia de que es un juego muy sencillo pero demasiado entretenido Black Vierce es uno de ellos no sé ¿cuál otro juego podemos mencionar? pues en su tiempo Double Jump o sea son juegos muy sencillos que pero que detienen ¿no? que tienen la estrategia de entretener es que realmente para hablar sobre la pantalla de ¿qué pasa? ¿qué pasa? para ver la pantalla de un teléfono simplemente uno está agarrando el teléfono con una sola mano y se ocupa un juego que sea bastante fácil de jugar no necesariamente que se hagan los 15 controles que tienen control Xbox no se puede hacer en una pantalla de 5 pulgadas no bueno y de ahí ya te brincas con Xbox o sea de ya tener tu juego aquí súper complicado mejor no usar la consola pero un juego muy sencillo como dar un touch y se está volando el pinche pajarito o sea es muy sencillo pero es muy es muy competitivo porque te entretiene que es una de las cosas que trata de hacer el juego se puede tener ¿no? pero sí vente aquí al estudio Manuel Acuña 271 2771 digo por Terranova y la otra no me acuerdo ¿cómo se llama? Pablo Neruda Pablo Neruda entre Terranova y Pablo Neruda aquí todo el mundo nos ayudamos bueno es Terranova y Pablo Neruda y Manuel Acuña aquí está aquí está tu casa aquí te ayudamos vente a hacer el streaming con nosotros es una invitación abierta si quieres hablar de cualquier tema también nos lo puedes publicar una sugerencia de temas o algo nos lo puedes publicar y pues bienvenido a todas las personas que quieran publicar su juego venir a hacer streaming venir a conocer el estudio venir a conocer a Jorge el CEO de aquí pueden venir y esperemos mañana tener un capítulo de esto ¿algo más que tengas que decir? pues por el momento realmente creo que ya no puedo decir nada más creo que se habló todo lo que se tenía que hablar como ya se ha mencionado muchas veces si tienen alguna idea anímense a venir acá no les hacemos nada todo lo que nos ha mencionado es ayudarlos este Beto no manches nos dejaste solo acá este Alejandro estaba preocupado vuelto loco de quien va a hacer la lucha es el producer de aquí de una lucha más él tiene que pensar como y al lanzar a Beto que es el el que tiene la manera verdad ¿y el que regresa el lunes? ¿quién? Edgar que chido que nos ayuden entonces vamos a hacer un especial de Ed perfecto el próximo lunes en Caraculta Edgar viene con nosotros espérenlo en el próximo episodio de lunes a las 5 y media de la tarde aproximadamente este Edgar al igual que Beto son una chingonaría para hacer este programa esos güeyes tienen un chingo de feeling para sacar todo lo que traen o sea si yo les digo puntito esos güeyes le sacan de tema todo el puntito y son muy chingones Edgar muchas gracias por volver a darnos cariño te necesitamos mucho nuestro equipo de TEA es muy eficiente pero necesitamos más personal y que bueno que vengas ayudarnos otra vez y ayudar a Beto que espero que ellos dos estén en una lucha más juntos porque si hoy son muchos muy platicones buscarones Edgar le echaba muchos huevos para platicar sobre aquí igual que un Beto yo siento que se van a hallar mucho no sé a lo mejor es a lo contrario pero que sucede incluso ellos te ponen a ayudar sabes que organizan este tema y tú eres muy bueno para organizar y todo sabes que a tales horas el tema y así es algo y ellos se encargan de todo un problema es como darles la carne y esos güeyes hacen taxis gracias el día que vienes y bienvenido otra vez ya te recontratamos en Bitrix entonces venga a darle con todo perfecto muy bien esto fue todo por el episodio de hoy nos vemos hasta mañana en el próximo episodio de una lucha más gracias amigos y comparten el video hasta luego hasta luego gracias